Concienciar a las personas mayores que se acerquen hasta la falla Palleter eruditorellana sobre la importancia de la nutrición. Este es el objetivo de la app Gincana Palleter, desarrollada por un equipo de la Universitat Politècnica de València con la colaboración del Incliva y la empresa Metrix Alar. Lo que hemos hecho es una aplicación que no hace falta descargársela. Las personas cuando lleguen a la falla escanearán un código QR y entonces es una Gincana sobre preguntas de envejecimiento activo. En total son 10 las preguntas que incluye esta PP en una falla en la que la ciencia y la tecnología nuevamente son protagonistas. Nosotros llevamos ya cuatro años introduciendo la tecnología en la falla. Este año, además de la tecnología, la parte de la ciencia, de la ciencia y de la salud y nosotros creemos que la mejor manera de llegar a la población sobre temas que a veces son mucho más rudos, pues como pueden ser todos estos temas de tecnología o de ciencia, es hacerlo de una manera amistosa. Y por eso siempre estamos trabajando en difundir esta tecnología o esta ciencia para todos los ciudadanos y que mejor que las fallas, que todo el mundo las ve.